¿Qué es el Dibujo del Arquitecto? Buenos días. Queremos aprovechar la ocasión de este Congreso Internacional Arquitectura Atemporal para compartir algunas reflexiones sobre el valor del dibujo del arquitecto y su papel como medio por el que dignificar nuestro oficio. Un dibujo entendido como un fin en sí mismo, como medio por el que el arquitecto puede construir un modo propio de ejercer la labor diaria de la arquitectura, incluso como arma por la que defender su idea de la arquitectura. Pensamos que la mayoría estaremos de acuerdo en la dedicada situación en la que se encuentra hoy en día nuestro oficio. Esto se manifiesta sobre todo en la ausencia de un mínimo acuerdo sobre lo que representa la arquitectura y mucho menos sobre la relación que establece o que debería de establecer con cuanto ha significado hasta ahora. El espíritu técnico que la invade, por otro lado, la insistencia de las instituciones por disolverla como otra más de las ingenierías, su creciente normativización, incluso el desacierto en nuestra opinión de algunos sectores del propio oficio por fragmentarla ya sea por escalas o por antigüedad, urbanismo y arquitectura, obra nueva y restauración, por ejemplo, ha dinamitado en nuestra opinión su significado hasta el punto de volverla irreconocible. Y es que en esto coincidimos plenamente con Teodoro Anasagasti, que ya advertía en los años 20 que la arquitectura es, en sus principios, esencial y que con la varaonda de tanta preparación, diríamos nosotros, con la carga de tantos apéndices técnicos y obstáculos normativos, se la deprime y se la aniquila. Tal nos parece que sigue ocurriendo de un modo más intenso y normalizado si cabe, tanto en nuestras escuelas como en el ejercicio diario del oficio. Frente a este desorden, frente a la amenaza que supone la continua parcelación de los conocimientos que forman parte de la arquitectura, pensamos que se deberían de buscar certezas, que el oficio debería de reagruparse en torno a los tres pilares que han servido de fundamento a nuestro oficio desde sus orígenes. Por un lado, el dibujo, segundo, el proyecto y tercero, la construcción, a los que el resto de conocimientos cuyo valor, obviamente, no negamos, deberían de servir y de estar supeditados. La historia y la composición, entendidas, eso sí, como un soporte activo del oficio, tanto al dibujo como al proyecto, y el resto de conocimientos técnicos supeditados al fin último de la arquitectura, que no es otro que su construcción. Este equilibrio que creemos ahora roto lo consideramos indispensable a la hora de transmitir una forma concreta de entender nuestro oficio a las siguientes generaciones de arquitectos y cobra más importancia si cabe a la hora de afrontar el propio oficio con un mínimo de responsabilidad y de coherencia. Frente a la técnica y la burocracia que han desvirtuado nuestro trabajo, expandiendo hasta lo inconcebible las tareas normativas y administrativas, resulta imprescindible que el arquitecto busque puntos de apoyo, soportes con los que dar espacio y sobre todo tiempo a un ejercicio pausado y consciente del oficio. Es en este contexto en el que consideramos indispensable el papel del dibujo para la labor cotidiana del arquitecto. Un dibujo realizado tanto con la mano, con las herramientas tradicionales junto a las que se retrata este arquitecto pintado por Lorenzo Lotto, como también por todo el resto de técnicas digitales que abren además recorridos realmente prometedores para el dibujo de arquitectura. Un dibujo entendido más allá de su cometido más pragmático, el de definir y comunicar el proyecto, sino desempeñado, como decíamos, como un fin en sí mismo. Un dibujo como medio por el que encauzar los pensamientos, con el que dar espacio y vida a las ideas, con el que superar y transcender los cometidos mundanos a los que nos intenta circunscribir constantemente la profesión. Y es que en esto no hay duda. Todo buen dibujo exige tiempo, una realización pausada, una labor en cierta medida solitaria en las que terminamos por asemejarnos a la elisha que pinta William Blake en este dibujo, recogida en su pequeño estudiolo, protegida sobre la mesa de dibujo, dibujando iluminada por sus ideas y acompañada en cierta medida por las musas de la arquitectura. Una lógica esta que es en todos los sentidos opuesta al sentido utilitarista y mercantilista que lo invade en día hoy todo, a la que se empeña en reducir en nuestro tiempo todos los aspectos de la vida. Un dibujo ejecutado en este sentido que resulta casi un acto revolucionario, toda una declaración de intenciones para hacer frente a esta deriva profesionista del oficio. Por tanto, más esencial a nuestro juicio para la labor cotidiana del arquitecto como medio por el que recuperar todo lo que nuestro oficio tiene de humano, de importante en definitiva para la vida. El dibujo se presenta en este sentido como bálsamo sanador, capaz de convertir aquello que busca y tiene un fin concreto, como es obviamente el proyecto, en algo que está hecho y mirado con el alma, capaz de protegernos de una cotidianidad que se presenta a nuestro juicio ahora más que nunca, emprutecedora, permitiendo el desarrollo pausado de un camino propio. Y es que esta doble condición de nuestro oficio, este equilibrio entre los valores y el fin material de la arquitectura, se refleja desde sus inicios en el dibujo del arquitecto. Un dibujo que tiene su inicio tal y como lo conocemos hoy en día, en una profunda renovación del modo de concebir el espacio que se remonta al 300 italiano y que fue desarrollado a lo largo del 480, definiéndose en unas precisas leyes geométricas que podríamos agrupar o resumir en la idea o el concepto de la perspectiva lineal. Gracias a esta revolución, que tuvo por otro lado recisivas consecuencias para la definición de la figura del arquitecto, la representación del espacio arquitectónico se liberó del pragmatismo que la acotó durante la Edad Media y se instituyó como uno de los principales objetivos de los artistas y de los arquitectos. Gracias al Renacimiento italiano, la arquitectura misma se convirtió en un objeto de representación per se. No es casual la difusión que tuvieron a lo largo del Renacimiento las arquitecturas pintadas. Como muestra de ello, por ejemplo, las arquitecturas o ciudades idealizadas de Roma y Jerusalén pintadas por Masaccio o Manteña en el fondo de sus pinturas, las todavía misteriosas perspectivas urbanas de las Chitaideali de Urbino, Baltimore o Berlín, también las escenografías arquitectónicas edificadas de la Francesca e incluso verdaderos manifiestos de una nueva idea de la arquitectura como son, por ejemplo, el Tempieto de los Desposorios de la Virgen de Rafaello o el interior mismo del nuevo San Pedro, heredero de las ideas de Bramante, pintado también por Rafael en su Escuela de Atenas. Al mismo tiempo que la representación del espacio en la pintura se estructuraba en reglas precisas, el dibujo de arquitectura se vio influenciado por una lógica geométrica análoga que consiguió unificar el sistema de representación de la arquitectura en unas leyes que todavía siguen vigentes y que pueden sintetizarse en los tres Modi que enunció y resumió en su famosa carta a León X. El diseño piano o la planta, por un lado, la pared de fuera o el alzado y la pared de dentro o la sección. Planta, alzado y sección que desde entonces han constituido la esencia y característica más particular del dibujo del arquitecto. De este modo, el dibujo de la arquitectura se instituyó como un motivo autónomo en el que la belleza misma del dibujo, su eficacia para expresar el espíritu o idea de las arquitecturas pensadas, se convirtió en un objetivo ineludible para el arquitecto. A partir de este momento, el edificio construido dejó de ser el único testimonio tangible de su labor y el dibujo sirvió a los arquitectos como puente para superar, al menos sobre el papel, los límites materiales de la arquitectura. El dibujo multiplicó las maneras en las que la arquitectura podía ser transmitida y difundida. Por ejemplo, las arquitecturas imaginarias podían superar los límites materiales impuestos por la construcción, como es el caso de esas arquitecturas oníricas de la Innetoromaquia Polifili de Francesco Colonna, arquitecturas imaginarias formadas a partir de trozos o piezas de la antigüedad romana. Por otro lado, los proyectos frustrados o inacabados quedaban también documentados gracias a sus dibujos preparatorios, como es el ejemplo de todos los tratados de Sebastián Oserlio, también incluso los cuatro libris de Andrea Palladio, que sin este soporte gráfico difícilmente podrían haberse difundido con tanta fuerza por todo el continente para pasar después el charco y resultar tan decisivos para la historia de la arquitectura estadounidense. Desde estos orígenes comenzó un emocionante recorrido en el que el dibujo entendido en el sentido en el que queremos transmitir en esta reflexión acompañó al arquitecto en su oficio como una herramienta con la que pensar y expresar su propia idea de la arquitectura. Resultaría abrumador señalar siquiera los ejemplos más sobresalientes de esta historia del dibujo arquitectónico, empezando desde las variaciones tipológicas de los tratados de Francesco y Giorgio Martini, las arquitecturas confinadas al papel de todos los revolucionarios franceses, las arquitecturas compendiadas por el propio Schinkel en sus libros, incluso los dibujos de Henry Labruss, testimonio de hasta qué punto la técnica y la construcción pueden aportar y contribuir a la belleza de la arquitectura. También, por último, las síntesis constructivas de Auguste Choisy, las axonometrías invertidas de James Stirling en el gracilismo, digamos naif, de Aldo Rossi, o, para finalizar, los precisos alzados de Giorgio Grassi, ejemplo vivo de cuánto el dibujo puede actuar de soporte ideológico de una idea concreta de la arquitectura. Cualquiera de estos ejemplos podría encabezar el elenco de aquellos dibujos que aportan un trazo particular a este relato gráfico de nuestro oficio y que, para nosotros, hemos de reconocerlos, están entre los más queridos. Es evidente que en todos ellos queda implícita la voluntad de ir más allá del proyecto representado, pues subyace, digamos, una voluntad de perseguir la belleza del propio dibujo, de reivindicar con existencia una idea al mismo tiempo propia y universal de la arquitectura. Una decisión consciente de no imitarse simplemente al dibujo y mucho menos a los aspectos más pragmáticos del proyecto, sino de transmitir el propio modo de sentir el oficio, de modelarlo a través de la práctica diaria del dibujo. Estaremos de acuerdo en que todo dibujo realizado con pasión contiene esa componente que trasciende su materialidad, que supera, digamos, el plano más pragmático de la profesión y que enroca con la esencia de nuestro oficio. Una componente intangible, inefable, difícil de transmitir de un modo que no sea a través del propio dibujo y que es inherente a su expresión y que en nuestro juicio representa su verdadero valor. Si se nos permite una pequeña anécdota, el propio Michelangelo escribió irritado una vez a un comitente que le insistía en entregar su trabajo que se dibuja con la mente y no con las manos. Y es que esta es justamente la esencia de la cuestión, que el dibujo arquitectónico pensado y en el sentido en el que queremos transmitir no se fundamenta en el uso de la mano, del ordenador, si queremos traerlo a los términos actuales, sino que se dibuja con el apoyo y el estímulo de todas las reflexiones, valores, ideas y sentimientos que cada uno hace propios con esfuerzo y perseverancia y que finalmente terminan por plasmarse a través de la mano, embebidos en todos estos valores intangibles que constituyen la esencia y la belleza del dibujo. Señalaba Oswald Spengler en su ceble detallado El hombre y la técnica que el progreso humano no se fundamentaba o no consistía en la fabricación de cosas, de herramientas debe entenderse en el contexto en el que él lo citaba, sino del manejo de ellas. Y terminaba su cita o su argumento con esta frase de tono épico que hacemos nuestra para terminar también nuestra reflexión sobre el dibujo de arquitectura, que en definitiva no se trata tanto de las armas sino de la lucha. El dibujo se presenta en este contexto como lanza y escudo con los que defender los valores de la arquitectura, con los que custodiar la fortaleza del propio oficio, del propio trabajo, del propio modo de entender y de sentir el oficio en definitiva. En definitiva no se trata de una cuestión técnica la que tozudamente trata nuestro tiempo de reducir todos los aspectos de la vida y por ende la arquitectura. No se trata tampoco de un problema circunscrito a los medios materiales por los que se expresa el dibujo de arquitectura sino de los fines y de los valores que subyacen a ella. Como jóvenes arquitectos comprometidos con el futuro de la arquitectura preocupados también por la situación actual en la que se encuentra la arquitectura creemos realmente importante reivindicar esta idea del dibujo como un valor actual. Defender que este modo de entender la arquitectura y su principal medio de expresión el dibujo forma parte desde sus orígenes de la esencia de nuestro oficio que constituye su principal vínculo y el principal vínculo que nos une con los grandes maestros desde el nacimiento hasta hoy en día. Al mismo tiempo representa la principal salvaguardia de nuestra opinión frente a una realidad del oficio que se presenta cada vez más extraña y adversa ajena a cuanto ha representado y debe seguir representando este arte al que nos entregamos la arquitectura. Muchas gracias. Gracias.